Y pa' que bailen los cumbieros Quiero que bailen los cumbieros cuando escuchen mi tambor Esta es la cumbia de mi tierra, dicen que es la mejor Yo les traigo de Colombia este ritmo sabroso Para que todos la bailen así como la bailo yo No cumbieros, no cumbieros que levanten la mano No cumbieros que levanten la mano Y las negras que sigan meneando Y las negras que sigan meneando De arriba, pa' abajo Pa' arriba y levanten bien las manos De arriba, pa' abajo Para arriba y levanten bien las manos De arriba, pa' abajo Para arriba y levanten bien las manos Y los negros hacen palmas Y los negros hacen palmas Quiero que bailen los cumbieros cuando escuchen mi tambor Esta es la cumbia de mi tierra, dicen que es la mejor Yo les traigo de Colombia este ritmo sabroso Para que todos la bailen así como la bailo yo Así como la bailo yo Los cumbieros, los cumbieros que levanten la mano Los cumbieros que levanten la mano Y las negras que sigan meneando Y las negras que sigan meneando De arriba, para abajo Para arriba Y levanten bien las manos De arriba, para abajo Para arriba y levanten bien las manos De arriba, para abajo, para arriba y levanten bien las manos Oye compadre Esto se acaba Música 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 Gracias por ver el video.